Lucila Villar, conocida como La Tora, estuvo invitada en el programa Red Flag y compartió su perspectiva sobre los rumores que vinculaban a Nacho Castañares y Cotí Romero mientras el joven aún estaba en una relación. La ex participante de Gran Hermano explicó cómo reaccionó ante esta situación y lo hizo de manera contundente. En la entrevista, Lucila aclaró que se puso en contacto con las personas involucradas en el escándalo después de escuchar los rumores. En sus propias palabras, dijo, me di cuenta de que era más un conflicto de Cotí y de Cone, Nacho, y dije, bueno, que lo resuelvan entre ellos. Además, mencionó que envió un mensaje expresando, si esta persona fue la que lo dijo, que salga a desmentirlo así como lo inventó, porque yo pudro todo. La Tora también compartió cómo se sintió al escuchar las versiones que circulaban en los medios. Se describió a sí misma como, boludeada, porque sabía que era una mentira. Si el rumor hubiera sido cierto, habría reaccionado de manera diferente. Según ella, habría comentado algo como, le encontré algo a Nacho, en lugar de considerar todo esto como una gran mentira. Para finalizar, la Tora enfatizó, me bastó con enviar un mensaje y decir, te doy un pito para que desmientas porque si no, yo lo saco todo a la luz. Y cuando digo que, pudro todo, me refiero a que puedo revelar información que cause un gran escándalo.